Efectivamente Daniela, como usted puede ver en las imágenes, autoridades precisamente se encuentran ya haciendo las coordinaciones respectivas para la colocación del puente Baile que iniciará el día de mañana con lo que se tiene previsto que se habilitará la vía aproximadamente en ocho días, pero tentativamente se espera que el domingo pueda estar habilitada. Con la disposición del Ministerio de Obras Públicas y Transporte Terrestre, se comenzó a transportar la estructura de un puente Baile. Nosotros disponemos de un puente que es de iguales características del anterior, entonces vamos a instalarle ese puente. Ya el puente ya está llegando ahorita, ya está llegando mañana, ellos empiezan a armar el puente. Y se presume que dependiendo incluso del tiempo hasta el día domingo o a más tardar en ocho días, se logre habilitar la vía en el puente que se vino abajo sobre el río Victoria. Y el domingo, si no pasa nada, el domingo ya estamos nosotros habilitados con el puente. Sabe que vamos a colaborar con esta emergencia, vamos a instalarle un puente Baile aquí durante estos días. Para esto trabajan coordinadamente la compañía Verdú y Petro Ecuador. Sí, sí, nosotros vamos a colaborar con retro, cargadoras y personal, porque eso estamos aquí nosotros coordinando con Petro Comercial para la instalación del puente de Baile. Mientras tanto, el acceso a la provincia de Sucumbíos por esta vía está completamente interrumpida. Bueno, estimamos un plazo máximo de unos ocho días que ya podríamos instalar el puente. Ojalá sea un menor tiempo, vamos a trabajar mientras nos dé las posibilidades del día. Si el tiempo está bueno, no hay problema, ¿no? Hay tiempo para trabajar y todo, depende del tiempo, ¿no? Y las personas que tienen urgencia de viajar a la capital utilizan el transbordo respectivo. Dile a la ciudadanía a los que tengan paciencia que esto es cosa de la naturaleza, no es cuestión de construcción ni nada de eso. Y que ya el domingo, si no pasa nada, ya está habilitado el pase para los carros. Como usted puede darse cuenta también la lluvia, como que se nos viene ya, entonces nosotros regresamos con usted a Estudios. ¡Gracias!